¡Hey gente! ¿Cómo están? Aquí Audrey Funk nuevamente invitándote a que me sigas en todas mis redes sociales. Me encuentras como Audrey Funk en Facebook, Twitter, Instagram y lo más importante y el mejor chisme que te tengo es que toda mi música ya está en las plataformas de streaming. Me puedes escuchar en Deezer, en Spotify, en Claro Music y todas y cada una de tus plataformas que prefieras escuchar música y sobre todo compra mi material en Google Play y en iTunes, Apple Music. No te lo puedes perder, está súper chido. ¡Nos vemos pronto! ¡Paz!